Hay bucanero acabando un gran evento, la gente muy feliz porque como lo has dicho en varias ocasiones aquí te gusta traer luchadores estelares y no se queda en palabras, hoy fue una gran prueba de eso Yo creo, yo creo que todos como lo ven, así como luchan en las arenas grandes la verdad es que vienen a dar todo su desempeño, es una arena que es tan, 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 tan de, de no sé cómo puedo explicarlo, pero es así con un cariño, con un amor al público que todos se la rifan arriba del cuadrilato del rin para dejar un buen agrado y un buen sabor de boca para todo el público y eso es a mí lo que me emociona porque como lo vieron, o sea yo no puedo mentir, o sea ustedes lo grabaron, ustedes lo vivieron dieron un luchononón, todos se la rifaron, se la rifaron en el rin y todo es para todos ustedes, para todo el público que viene a vernos aquí en Arena Rey Bucanero y como se los dije, gracias a todos que vienen a apoyarnos y vienen a vernos hoy por hoy la Arena Rey Bucanero es la más fuerte en el Estado de México y gracias a todos estos eventos Y también algo importante, hace unos meses nos decías que la gente te pedía ver a los guerreros y hoy pues vuelve la pandilla guerrera, ¿no? Sin duda alguna, sí vienen, vienen los guerreros, todavía faltan algunos por allí, pero próximamente van a estar aquí con nosotros Sin duda, como ya lo mencionaste mi estimado Bucanero, tu arena es la que se está posicionando dentro de las mejores del Estado de México y qué mejor que trayendo hasta estrellas internacionales, tanto del Consejo como del ámbito independiente Sin duda alguna, o sea, te digo aquí hemos podido, es un esfuerzo bastante grande, no es fácil, es muy grande, es muy difícil hacer lucha libre hoy por hoy aquí en nuestro país, pero mientras el público me siga apoyando yo voy a poder seguir trayendo esta calidad de eventos ¿Por qué? Porque el público nos apoya y también mis compañeros luchadores, también les gusta estar aquí para disfrutar y emocionarse con todo el público, porque el público de Arena Rey Bucanero es especial no hay uno en otro lado que no sea así como el de hoy, que es tan efusivo, tan metido en la lucha que sea metido y obviamente eso te motiva mucho para ser un gran luchador arriba en el cuadrilátero En muchas ocasiones se critica a luchadores estelares que ya cuando salen de lo mejor de lugares como la Arena México la Arena Coliseo, algunas empresas importantes, pues no trabajan igual, pero hoy vimos que tanto tú como tus compañeros están trabajando al 100, entregándose al 100 aquí para la gente de Rey Bucanero Sin duda alguna estamos entregando, estamos haciendo todo nuestro empeño, todo nuestro desempeño para poder agradarles si ustedes lo vieron, o sea, yo no les puedo mentir Ahí están las imágenes, está todo, yo me cansaría de decirles que esto estuvo espectacular, sensacional padrísimo, emocionante, pero más vale una imagen que mil palabras Y tampoco desestimas porque también anunciabas el 27 de abril hay otro cartel con elementos del Consejo Sí, eso es también, es una muestra de apoyo con todo cariño, todo apoyo para un luchador que también está en este ambiente y que hoy por hoy necesita de todo el apoyo y el gremio luchístico que es Monster Entonces van a estar todos los luchadores aquí en esta función para homenaje, se puede decir o para, pues como lo dice, para poder apoyar a un elemento que es querido en el gremio Y volviendo al evento de hoy, mi estimado Bucanero ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta competencia deportiva entre las escuelas de Catepec como lo es Producciones Ancla y Escuela Rey Bucanero? ¿Qué te puedo decir? A veces se gana, a veces se pierde, tienen mucha calidad luchística Están creciendo, estamos en el Estado de México, nosotros fuimos a su casa y sacamos un buen resultado, vinieron a nosotros, vinieron muy bien preparados se llevaron el triunfo, pues es así la lucha libre, a veces se gana y a veces se pierde pero hay que seguir adelante y hay que seguir motivados, ¿no? Muchas gracias Bucan Gracias a ustedes chicos, gracias Gracias